Hola a todos, ¿cómo están? Soy Isabela Bermúdez Nieto, señorita Colombia. Quiero invitarlos para que del 2 al 9 de enero vengan a vivir la mejor Feria de América, que consuman los productos de la licorera de caldas bajo mucha responsabilidad. Recuerden que Manizales tiene la mejor Feria de América. Gracias por ver el video.